Tenemos al Unitree H1, el primer robot humanoide universal creado por Unitree, la cual es una empresa china. Este robot lo podemos encontrar en sus cuatro versiones, según indica la página oficial de la misma empresa. A continuación te explico todo lo que debes saber de esta nueva tecnología y en qué campos de acción van a ser implementados. El Unitree H1 es un robot bípedo que mide 1,8 metros de altura y pesa cerca de 47 kilos. Tiene un diseño robusto y flexible, lo que le permite caminar, correr, saltar y equilibrarse en diferentes terrenos de forma autónoma. Esto es lo más interesante. El tren motriz avanzado proporciona el más alto nivel de velocidad, potencia, maniobrariedad y flexibilidad. El modelo H1 cuenta con inteligencia artificial que le permite reconocer objetos, personas y gestos, así como interactuar con su entorno de forma natural. Unitree ha diseñado el H1 para ser un robot de propósito general, lo que significa que tiene el potencial de ser utilizado en una variedad de industrias y aplicaciones. Por ejemplo, en entornos industriales, el H1 puede desempeñar tareas como el montaje de piezas o la inspección de calidad. Además, el H1 también puede ser utilizado en recorrido de perímetros o vigilancia o seguridad en general. Asimismo, uno de los aspectos más innovadores del H1 es su sistema de percepción de profundidad de 360 grados, soportado por tecnologías como la realidad 3D y cámaras de profundidad, más una adquisición en tiempo real de datos espaciales de alta precisión para lograr un escaneo panorámico. En palabras sencillas, esto le permite realizar mapeos en tiempo real de su entorno, elevando su utilidad en tareas de seguridad, donde la identificación de objetos o personas en movimiento resulta crucial, así como la logística, al navegar eficientemente entre almacenes y facilitar la clasificación y transporte de mercancías. Esta automatización puede liberar a los trabajadores de labores poco forzados, permitiéndoles enfocarse en actividades que requieren creatividad o toma de decisiones y habilidades interpersonales. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías también plantean desafíos relacionados con el propósito de desplazamiento de empleo, debido a que algunas dependen fuertemente de tareas manuales y repetitivas, que también podrían ser susceptibles de ser reemplazadas por robots, generando preocupaciones sobre la desocupación en ciertos sectores, es decir, están temiendo el desempleo en mayor cantidad para los humanos, ya que los robots ocuparían estos lugares como las tareas forzadas y todo eso. Si quieres consultar más de este robot o estás interesado en comprarlo, puedes visitar la página oficial de Unity, donde puedes encontrar todas las especificaciones y precios del H1, además de otros robots en los cuales ha creado la compañía, como el robot G1 y robots cuadrúpedos. Y si quieres ver más videos de robots, aquí en mi canal te dejo varios de los robots de última generación que existen actualmente. Y no olvides suscribirte a este canal. Y dime tú, ¿qué te parece este robot? Gracias por ver el video.